Buen día Rodolfo, muchísimas gracias. Ya estamos en vísperas a la Santa Misa a desarrollarse a partir de las 16.30. Estoy hablando de la fiesta patronal del barrio San Roque, recordando a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. El padre Silvio Fariña me acompaña. Padre, ya está todo preparado para la misa. Así es. Primeramente quería preguntarle, a puertas cerradas por supuesto, ¿hoy cuál es la situación de la iglesia? ¿Las puertas se encuentran cerradas? Sí, la parroquia está cerrada. Simplemente, bueno, estamos limitados así por la situación de la pandemia. Y bueno, el acto fundamental va a ser la Santa Misa, 16.30 por Canal 11. Pero igualmente invitamos a todos a unirse a esta patronal a lo largo de todo el día con la oración. Con la oración por el trabajo de cada uno, por el pan, acá en Paraná y en todo el país. Es un tema urgente. Y bueno, acudimos a San Cayetano porque es el que nos une al Dios bueno, Dios Padre, que conoce todas nuestras necesidades y que quiere ayudarnos, ¿no? Quiere ayudarnos y por eso el lema de este año es, hagan lo que Él les diga. Es lo que dijo la Virgen a aquellos que estaban sirviendo en la boda de Caná, cuando se quedaron sin vino. Entonces, ante ese momento de desesperación, la Virgen dijo, hagan lo que Él les diga. Es decir, hagan lo que Jesús nos ha dicho. Y bueno, escuchar a Jesús, escuchar a Dios, es lo más importante en estos momentos porque nos ayuda a abrirnos a la esperanza, nos ayuda a abrirnos a la caridad, a la solidaridad. Si no, nos encerramos en nosotros mismos con nuestros fantasmas, nuestros rencores y con nuestros miedos. María, bueno, le pedí que se suba, perdón al camarero a follo, no podía dejar de obviar. Gracias, Padre, ya vamos a seguir. Muy brevemente, María, estamos en vivo de frente a la Cámara, fundadora, podríamos decirlo. Contanos un poco del significado que tiene, ¿no?, para vos esta fiesta patronal desde aquellos inicios. Y es muy importante, pero yo soy un pequeño granito de arena. Acá ha trabajado muchísima gente, gente que sigue estando en el barrio pero que ya no puede participar. Como yo te digo, esto se lo debemos a la comunidad, a los peregrinos. Ellos son los más importantes, ellos han levantado la iglesia. Nosotros somos servidores de Él y del Señor, por supuesto. Cada año debemos arreglar el atrio, en la esplanada, ¿no?, del templo. En esta oportunidad te ha tocado aquí, dentro del mismo. Y sí, nos tenemos que resignar a esto, como dijo el Padre. Tenemos que hacer lo que nos dicen, no nos queda otra. Y cuidamos. Contanos siempre, ¿qué haces cada siete de hoy? Bueno, casi trabaja mucho ahora con el Padre. Estamos muy limitados, no podemos abrir la iglesia. El santo no puede salir. Es la primera vez que hay más de 40 años que el santo no sale. ¿Cierto, Padre? Sí, más de 40 años que el santo no sale. Pero bueno, yo pienso que después haremos la gran fiesta cuando todo esto pase y todo termine. Contanos de esta imagen, ¿qué sabes de ella? ¿Cómo llegó hasta acá? Es una historia, es una historia. Resulta que la habían encargado, según cuentan la gente que la compró, la habían comprado unos judíos. Y cuando la fueron a ver, no la quisieron, porque no era del tamaño que ellos esperaban. Y como nosotros, con el Padre Castelaro en aquel entonces, y la comunidad, se habían juntado lo que se podía. Y bueno, para no perder la imagen, nos dieron esta. Que es la que veneramos y es milagrosísima, milagrosísima. ¿Cuántas emociones, no? Sí, 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 sí. Siempre, siempre. ¿Cuánta gente del otro lado también con ese sentimiento? Mucha, 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 mucha. Gracias, María. A ustedes, chicos, que Dios los bendiga y cuídense. Acompañar con la oración entonces, Padre, muy brevemente, ya estamos terminando. El encuentro es a partir de las 16.30 por la pantalla. Sí, 30, sí. Y bueno, como les dije, el modo de participar este año no es físico, sino más bien espiritual. Es decir, unirnos en la oración, ¿no? Y poner, elevar nuestra mente a Dios a través de este intercesor que Dios ha querido tener en este tema del plan y el trabajo que es San Cayetano.